¿Qué es la responsabilidad de la Cámara? Con respecto al tema de las responsabilidades son distintas. Yo creo que ahora no tengo la responsabilidad de la administración y de la conducción de la Cámara como la tuve hasta diciembre de este año, del año que pasó. Pero a partir del día que fui electo nuevamente, del 10 de diciembre del año pasado, lo que estoy llevando adelante es una tarea de hacer lo que efectivamente me gusta, que es charlar con los compañeros del interior, recorrer los departamentos, visitar a los presidentes comunes, a los intendentes, tomar contacto con las instituciones, con el vecino, con el que uno cotidianamente va viendo, planteándole cuál es la visión que nosotros tenemos de la provincia de Santa Fe. Me parece que en ese sentido la preocupación que yo tengo, que noto, de que sigue habiendo un relato por parte del gobierno socialista, por parte del Frente Progresista, y ellos ya llevan ocho años de gobierno en la provincia, más allá que hayan cambiado los nombres, o sea que de Wiener pasaron a Bonfatti, de Bonfatti pasan a Lischin, pero no pueden seguir describiendo la realidad. Yo creo que hay que operar en ese sentido, y Santa Fe es una provincia que tiene un potencial enorme para poder hacerlo. Lo que hay que tener es una visión macro de la provincia, ver, entender las distintas regiones que la misma tiene, y lo que tiene que hacer el gobernante es pensar en un proceso de integración. Y para eso, la manera de integrarla a través de obras de infraestructura que se hacen indispensables, porque yo suscribo la preocupación de la gente que está vinculada al tema de la seguridad, suscribo la preocupación de la gente con respecto a una mejor calidad de salud, o un mejor nivel educativo, pero también nosotros necesitamos llevar adelante obras de infraestructura para que Santa Fe se desarrolle y se inserte en el concierto de las provincias del país con el potencial que efectivamente tiene. Y luego del cambio de signo del gobierno nacional, esa preocupación se me acrecenta mucho más, porque lo que estoy notando es de que nosotros, que tenemos una importante cantidad de regiones en nuestra provincia, como dije anteriormente, eso también habla de distintas capacidades de trabajo, de distintos tipos de trabajo, y hace falta una conciencia muy clara por parte del gobernante de defender esa fuente de trabajo y esos lugares. Y creo que las medidas que está tomando el gobierno nacional, de alguna manera conspira contra el potencial que Santa Fe tiene. Así que en eso estoy ocupado. Tiene que haber una situación interna donde la dirigencia comprenda de que a partir de que no tenemos un emergente que sea capaz de llevar adelante por sí solo la conducción, lo que hay que hacer es que sumar esfuerzos. Y entender de que todos somos necesarios en esa situación y de que no puede haber ningún grupo político que hegemonice sobre la voluntad del resto. Yo creo que eso, en definitiva, termina conspirando contra el resultado final. Para que los televidentes nos entiendan. Si nosotros hubiésemos tenido en la provincia de Santa Fe posibilidades de llevar adelante un proceso de selección interno donde el afiliado efectivamente hubiera participado, yo estoy absolutamente convencido de que las listas, no sé si hubieran sido encabezadas, por lo menos en diputados, como fueron encabezadas. Porque fueron impuestas desde algunos lugares del Poder Central. Y eso generó un alto nivel de rechazo en sectores importantes de la militancia política. Y yo creo que eso terminó conspirando contra el resultado final. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer son cosas absolutamente a la inversa. Si seguimos aplicando los mismos métodos vamos a tener el mismo resultado. Nosotros lo que tenemos que tratar es de alentar la participación, de que los afiliados sean los que legitimen a sus dirigentes. O sea, nosotros hoy tenemos una conducción que es legal, pero no es legítima, porque no la eligió nadie, fue un acuerdo entre dirigentes. Y me parece que volver a repetir eso es un error. Entonces, si empezamos a modificar estas situaciones y entendemos que somos una alternativa válida de poder, lo podemos hacer. Porque el justicialismo demostró en la elección pasada que hizo una muy buena elección en Santa Fe, de que se perdió por escaso margen. Y lo que se perdió fue la idea de la interna. La última elección interna que hubo fue la que se llevó adelante en el 2007, cuando yo fui candidato a secretario general de la departamental. Venimos de conducciones de acuerdo tras acuerdo, donde un grupo de dirigentes se sienta alrededor de una mesa, determinan quiénes van a hacer lo que conducen, van a un congreso partidario, legalizan esa situación, y a partir de ahí se funciona. Y yo creo que este es el error. Creo que hay que cambiar casualmente esa lógica, como te lo dije antes. Nosotros necesitamos la voluntad de los afiliados que participen, que digan qué dirigente quieren que esté al frente de cada una de las instancias. Yo no sé si los que ocupamos cargos legislativos o cargos ejecutivos tenemos que ocupar cargos partidarios. Me parece que a veces la suma de esos lugares conspiran contra el resultado final. A lo mejor necesitamos compañeros que se dediquen exclusivamente a la tarea política y que no estén ocupando otros espacios. Hoy nosotros tenemos un presidente del partido, un intendente de una ciudad importante de nuestra provincia, que por más buena voluntad y vocación que tenga, está ocupado por las cosas que pasan en su ciudad. Entonces a lo mejor no tiene el tiempo necesario para recorrer la provincia, charlar con los compañeros. Esa cosa que se hace únicamente en el mano a mano, que se hace a través de la mesa, tomando un mate, conversando, recuperando esas cosas que en el peronismo se perdieron. Para el peronista la palabra compañero, el respeto, la unidad, la lealtad, no son palabras comunes. Lo que sucede es que hay algunos que piensan que la historia se empieza a construir cuando ellos llegan y la historia del peronismo es mucho más rica, tiene muchísimos más antecedentes y no todos la conocen y la respetan. Entonces me parece que esto es lo que está pasando y por eso yo insisto que cuando le digo esto a muchos dirigentes, muchos se enojan conmigo porque no están de acuerdo con lo que yo planteo, pero qué mejor legitimidad puede tener un dirigente que es que llegar por el voto de sus afiliados. Nosotros seguimos trabajando, hemos comenzado a pedirle al Poder Ejecutivo de la provincia porque lanzamos una campaña nuestra que estaba vinculada a lo que significa generar conciencia con los vecinos en la lucha contra el dengue. Yo le he pedido al gobierno provincial y le vemos reclamando y la Cámara sancionó un proyecto de mi autoría pidiendo que se desinfectaran todas las escuelas públicas y que se le entregara repelente a los docentes. La verdad que esta no fue una idea propia, surgió de una reunión que yo tuve con docentes y entonces a partir de ahí lo que nosotros entendíamos es que teníamos que también echar manos a la obra nosotros, no solamente estar en el reclamo, sino ver qué es lo que podíamos hacer. Y entonces comenzamos una campaña de concientización y de difusión de cuáles son las medidas que se puedan tomar en lo que significa el único mecanismo efectivo que hay en la lucha contra el dengue que es la prevención. Porque no hay vacuna, no hay medicamento, no hay nada que evite de que uno no se contagie. La única forma es tratar de que no haya agua estancada, que no estén en lugares que permitan que los mosquitos se sigan reproduciendo. Y para eso comenzamos a repartir un repelente de origen natural que es a base de citronela, que es un repelente que es casi inocuo, que no tiene inconveniente, por lo menos así la gente que sabe nos ha recomendado. Lo estamos haciendo con nuestros propios recursos y lo estamos repartiendo en aquellos lugares de la provincia donde tenemos presencia política. Lo hicimos en Reconquista, lo hicimos en Santa Fe, lo estamos haciendo en Rosario y lo vamos a extender a algunas localidades del interior. Es más, nosotros la semana entrante en algunos barrios de la ciudad vamos a llevar algún tipo de acción que está vinculada a ir a las seccionales, a charlar con los vecinos, porque no solamente entregamos el repelente, sino entregamos un folleto explicativo de qué es lo que se puede hacer y vamos a ir a la casa de la gente, en aquellas que nos permitan ingresar, a decirle cómo se debe llevar adelante el proceso de descacharramiento, descacharramiento, o sea, de donde no haya ningún cacharro que acumule agua para que no sea el caldo de cultivo ideal para que el mosquito se siga propagando, porque, y en esto ustedes, los medios de comunicación juegan un rol importantísimo, cada larva tiene una capacidad de sobrevida de siete meses, o sea que este es un tema que vino para quedarse por bastante tiempo. Si nosotros el tema lo sacamos de los medios, lo sacamos de la tapa de los diarios, es casi que la gente piensa que el problema se solucionó y la verdad es que no se va a solucionar, hay que seguir una campaña preventiva, por eso hablamos de una campaña de concientización, de llevar adelante la distribución de este repelente y no quedarnos solamente en la demanda, sino nosotros también salir a trabajar y hacer esto. Así que estamos trabajando en febrero en este tema, ahora lo vamos a continuar durante el mes de marzo y después seguir con las iniciativas legislativas que vengo proponiendo, algunos proyectos de ley vinculadas a situaciones puntuales de la ciudad de Rosario, presenté un proyecto de ley con respecto al Centro Cultural La Toma, que eso lo hice en la sesión última pasada, para que no sean desalojados, que se siga insistiendo para que ese espacio físico se declare de utilidad pública y se haga una expropiación transitoria, hasta tanto se avance en la cuestión de fondo, que es la liquidación de lo que fue la quiebra del viejo tigre por allá por el año 2001. Ahí hay una innumerable cantidad de instituciones, casi 50, que se dedican a la economía social, que se dedican al tema cultural, al tema educativo, que hay que darle la posibilidad de que sigan trabajando en ese ámbito y no que sean desalojadas. Yo le pedí al presidente de la Cámara, al doctor Bonfatti, que hable con el ingeniero Lichin, con el gobernador, para que habilite, para que podamos sancionar esta ley en el periodo de sesiones extraordinarias. Ya la Cámara lo hizo en anterioridad y lo hizo por unanimidad, así que también estoy ocupado en eso, estoy defendiendo el tema de la vigilia, una cuestión que me une hasta afectivamente, porque yo transcurrí parte de mi historia estudiantil, la llevé adelante allí. Trabajo en lo que significa, lo que para mí es fundamental, el tema educativo, para que se incorpore seriamente la jornada extendida, que no quede solamente en una cuestión de que anunciaba el otro día el gobernador que se iban a incorporar 44 escuelas más. Santa Fe tiene 4.400 establecimientos escolares, que nosotros lo estemos llevando adelante en menos de 300, la verdad que apenas estamos en el 10%. Nosotros teníamos que tener una decisión política que fuera mucho más contundente, que orientara mejor los recursos, porque me parece que la única herramienta que nos iguala a todos es la educación, y sobre todo porque saca a nuestros pibes de la calle, y eso nos evita otros males posteriores. Pero bueno, yo así que sigo preocupado en la actividad interna, pero también en mi actividad legislativa. Sucede que hay algunos que piensan que la historia se empieza a construir cuando ellos llegan, y la historia del peronismo es mucho más rica, tiene muchísimos más antecedentes, y no todos las conocen y las respetan. Cuando les digo esto a muchos dirigentes, muchos se enojan conmigo, porque no están de acuerdo con lo que yo planteo, pero qué mejor legitimidad puede tener un dirigente que es que llegar por el voto de sus afiliados. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!